Música 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 Si se baila, si se baila, si se baila. Si se baila, si se baila, si se baila, si se baila. Si se baila, si se baila, si se baila, si se baila. Si se baila, si se baila, si se baila, si se baila. Si se baila, si se baila, si se baila, si se baila. Vamos a preparar una opción de escuelas y caballos, captando el caje, compadre, un saludo. Y para todas las chicas, bailan solo con los caballeros, compadre, se me caen. ¡Eh, eh, eh, eh! Y están quietos y una alegría, compadre, Y estamos andando y siempre nos tratamos a laious 보호, solas y alegría, compadre, saludo. ¡Mosé! Y van los novios bailando por ahí acompañando al novio, acompañando a todos los camaradas, todos los amigos, compadre, avanzando, avanzando, haciendo dos ricas, compadre, dos ruedas, vámonos. ¡Vamos! 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 Así se baila, compadre. ¿Dónde están esos caballeros? Hacia el pariente. ¡Suena la pariente! ¡Ándale, compadre! Síguelo, papá, no le acepte, 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 no le acepte. ¿Cómo chicas que no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo chicas que no? ¡Sona, sola! ¡Sona, sola! ¡La niña quiere boli! ¡La niña quiere boli! ¡La niña quiere boli! ¡Boli, boli, 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 boli! Poli, 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 pol Castilla por Castilla Jamás serán vencidos Jamás serán vencidos Con un ejército que anda por el bosque Buscando una parte de su cora ¿Qué quiere hacer usted? Una parte de su cora ¡Eh! 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 Ep! ¡Sí! ¡Ah! oigan ¿que les dieron? la bota la bota la bota las piedras arboleras la bota 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 oh el le